Buenas noches, bienvenidos oficialmente a Más Realidad, qué alegría que tengo estar acá con ustedes ya por segundo día consecutivo. Está Luis Petri, Santi, volviste, volvió el amigo Santi Bulat con nosotros, Lucas Morando y obviamente Roberto de Bach, ya los presento a todos. Bueno, definición de sinvergüenza, sinvergüenza, que obra o habla sin respeto y con descaro, que se comporta de forma inmoral. O sea, un sinvergüenza es un inmoral porque no siente pudor cuando hace el mal, cuando se roba una vacuna o cuando ajusta con los jubilados, por ejemplo. No hay culpa, no hay cargo de conciencia, no hay arrepentimiento. Y yo creo que el gran problema es que estamos rodeados de sinvergüenza, pero llenos, llenos. Empecemos. Anoche Chiche Dualde, en Intratables, justificó su vacunación VIP. Dijo, parece que todos mean agua bendita en este país. Mirá. Lo voy a decir grotescamente lo que voy a decir. Parece que todos mean agua bendita en este país. He tenido una trayectoria intachable y ahora de lo único que me pueden preguntar es de esto. Por Dios, que cada uno se mire para adentro. Una víctima, Chiche, ¿no? Yo hago las cosas mal porque vivo en la Argentina. Es una sociedad inmoral. Todos roban, todos se evaden, todos se alteran la fila. Nadie mea agua bendita. Entonces yo soy inmoral porque todos son inmorales. Gran argumento. Un argumento. ¿Eh? Una burrada conceptual propia de un chico de 5 años. La señora Dualde sabe muy bien, porque fue primera dama y senadora, que una inmensa parte de la sociedad argentina no es como usted, Chiche. No roba vacunas. No roba imprentas. No esconde bolsos en un convento. Es honesta. Se levanta temprano. Se fuerza. Se sacrifica. Lleva a los chicos a la escuela. Se rompe el lomo trabajando. Paga los impuestos todo el tiempo. No atropella, no agrede, no insulta. Pero bueno, siempre es más fácil echarle la culpa al otro, ¿no? En un país inmoral, ergo, yo hago lo que quiero, lo que se me canta, me vacuno. Otro que no tiene vergüenza del robo de las vacunas. El marido de Chiche. Eduardo Dualde, mirá. Me dicen en diciembre. ¿Puedes dar una inyección, una vacuna con Cristina? No tengo ningún inconveniente. Porque tenemos una para Riojano, que falleció, pobrecito. Y tenemos otra para Adolfo. Pero Adolfo lo resolvió en su provincia. El argumento para robar es más sofisticado, ¿no? Me vacuné porque soy un expresidente. Íbamos a hacer una foto de expresidentes con Cristina. No lo nombra Menem. Nivel intelectual, menos 20. Y Rodríguez Sá, dice, ¿no? Entonces, primer punto, incomprobable. Vos no sabés si esto es verdad, nadie lo sabe. Y segundo punto, ¿quién dijo que haber sido presidente te transforma en un ser superior? ¿Por qué la casta política se considera, no toda, que no se enoje Petri, moralmente superior? ¿Por qué? Otro que no tiene vergüenza del robo de las vacunas. Y tampoco se arrepiente es Eduardo Valdés, nuestro amigo, diputado nacional. Él dice, nunca pensé que estaba haciendo algo ilegal. Mirá vos. Ginés me mandó al Ministerio de Salud a que me vacune. Otro que no tiene vergüenza del robo de las vacunas y tampoco se arrepiente es Jorge Tayana, senador nacional, que sigue siendo, ¿no? Senador no renunció. Perfecto. Jamás ejercimos un privilegio. Nuestro caso aplica la categoría prioritaria de personal estratégico. Otra vez lo mismo, somos superiores. Es chiche, ¿no? Somos estratégicos, somos imprescindibles, somos irreemplazables, el país se hunde sin nosotros. Ergo, me tengo que vacunar, me puedo vacunar. ¿No? Otro que no tiene vergüenza del robo de las vacunas. Y tampoco se arrepiente, obviamente. Carlos Zannini, ayer lo mostramos. No me arrepiento. Me tendría que haber sacado una foto. Extraordinario, ¿no? Delincuencial. Otro que no tiene vergüenza, también, Verbisky. Verbisky dijo, yo no advertí que fuera incorrecto el ejercicio de un privilegio. Impresionante, ¿no? Y otro que no tiene vergüenza del robo de las vacunas, es el periodista de C5N, Gabriel Michi, que dijo, nunca me hubiese vacunado en este momento, pero bueno, tenía que viajar a Manaos. Bueno, no hubieras viajado, ¿no? Te das cuenta que cada uno fue inventando su propio argumento, pero nadie se considera culpable, responsable de haber robado. No hay arrepentimiento, no hay autocrítica, no hay disculpas, no hay vergüenza. No hay vergüenza, nadie se pone colorado por esto. Y este es el gran problema que tiene el gobierno, sus funcionarios, sus diputados, sus senadores, sus periodistas, están convencidos de ser una vanguardia iluminada que lleva adelante una revolución. Ergo, el pueblo tiene que estar agradecido. Entonces, los privilegios son naturales. Zaffaroni puede, no, más que puede, debe ganar 800 mil pesos de jubilación. ¿Por qué Zaffaroni? Vudú puede y debe ganar 400 lucas de pensión vitalicia. Cristina puede, debe, tener hoteles bancados por Lázaro Gáez. Y los Dualde, los Zannini, los Galmarini, los Masa, porque nadie habla de Masa, ¿no? Porque Dualde lo nombra a Masa, ¿no? Dice que se vacunó. Yo no sé por qué no se habla de Masa en los medios de comunicación. Pero bueno, ellos pueden y deben tener una vacuna VIP. Y un caso más de gente que no tiene vergüenza, otro sin vergüenza. El gobernador Kicillof. Hablando, yo recién se lo decía a Feynman, en primera persona del operativo de vacunación, diciendo, yo tengo 17 millones de habitantes en la provincia, yo vacuné 4 millones y ya vacuné casi a una ciudad de Buenos Aires y media. Mirá, mirá cómo lo dijo. Nosotros estamos muy bien, somos de los primeros 20 países en tener en cantidad de vacunas. Obviamente, un país, yo tengo 17 millones de habitantes en la provincia. Vacuné 4 millones. Vos fijate que ya vacuné casi a una ciudad de Buenos Aires y media. Pero a mí me falta mucho vacunar. Entonces, son cosas incomparables. Bueno, no solo está fuera de escala la dimensión de la comparación. Lo que es brutal acá, como dice Luciana Vázquez hoy en La Nación, es el uso del yo en boca de un político. Yo tengo 17 millones de personas, yo vacuné 4 millones. Yo soy el Estado, yo soy la provincia, el Estado soy yo. O sea, tenés confusión público-privado, la apropiación de la vacuna como un bien partidario y un narcisismo político para el psicólogo, ¿no? Para el psicólogo, para el psiquiatra. Más fácil. Lo que tenemos acá es un fanfarrón apropiándose de un bien público esencial, universal, y yo creo intentando convertirse sin mucho éxito en un líder caudillesco. Porque no lo consigue ni siquiera. No lo consigue. Es la definición más perfecta del populismo. Yo te doy un plan, yo te doy un aguache, yo te doy una IFE, yo te doy cloacas, yo te doy un Procreas, yo te doy la vacuna, ustedes dependen de mí. Eso es populismo. ¿Sí? Ya saben lo que tienen que hacer. Votarme. Sacar el nosotros de la palabra política, personalizar el Estado muy fuerte. Habla de una falta de vergüenza, pero impresionante. Es impresionante, en serio, pero pasó de largo. Yo creo que de eso se trata el proyecto político en el fondo. Dicen que es colectivo, dicen que la patria es el otro, dicen que nadie se salva solo, pero después recrean un juego que es perverso. Vos dependés del líder. Tu vacunación, tu cloaca, tu asfalto, tu plan, todo se lo debes al líder. En la provincia es Kisilov, en la nación es Cristina. Pero entendamos esto porque es fundamental, es fundamental. Ellos están convencidos. Para ellos es natural. No hay remordimiento, no hay culpa, no hay vergüenza. ¿Sabés por qué? Porque son sinvergüenzas. Opiniones libres, hechos sagrados. Señores, bienvenidos. Qué fuerte, ese es ello. De Rafa de Velo. ¡Vamos a ver!